¿Cómo están mis amores? Nuevamente su amiga Ángel Panter desde Suiza con Amor aquí. Estoy en las cápsulas de reflexión para Cat People Televisión. Y bueno mis amores, se acaba un año, 2023. Gracias, 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 porque nos trajo cosas buenísimas. A mí en lo personal, me trajo cosas hermosas. Realmente hoy estoy encantada de haber estado en este año, en esta temporada, aquí donde he estado. Un año muy fructífero para mí, verdaderamente muy fructífero, muy positivo. Ahora me voy a Zúrich y después voy a trabajar porque ya sabes que trabajo todo el tiempo y estoy muy trabajosa, trabajando mucho, mucho, mucho. Después, pues me voy a ir a un lugar bien bonito, a pasar el año nuevo, con mis seres queridos más cercanos. Y estoy encantada porque me voy a ir a Italia, me voy a Italia, a un lugar que se llama Chinqueterra. Chinqueterra es una zona especial, es una zona del norte, cerca de Venecia, de Florencia, en donde cinco territorios se encuentran en una zona muy pintoresca y muy bonita al mar. Está cerca del norte de Italia, norte medio de Italia, digamos. Y pues es más calientito que aquí en Suiza, ¿verdad? Pero de todos modos, creo que me gané este año estas vacaciones porque he trabajado muchísimo. Y pues es tiempo, ¿no? Siempre la etapa de recogimiento que fue la etapa de Navidad, de estar con nuestros seres queridos, un poco compartiendo recuerdos, vivencias y expectativas de lo que nos espera y de lo que esperamos también. Bien, pues lo tuvimos ya en la Navidad, un poco con nuestros seres queridos, que fue hermoso también, gracias a Dios. Y ahora pues vamos a echarle ganitas a la vida en el próximo 2024 para que empecemos una nueva etapa de nuestra vida en el 2024. Yo voy a estar aquí en Suiza, espero seguir viajando por mi trabajo y pues también seguir viajando de placer porque estoy en una etapa de mi vida en la que quiero viajar. Y con el favor de Dios, pues trabajar, 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 para crecer y para hacer cosas bellas. Estoy feliz, muy satisfecha con mi vida, estoy muy contenta de poder seguir adelante y ayudar a mucha gente que también lo necesita. Entonces vamos a ver qué nos depara este año. Les deseo un feliz año nuevo. Todo el amor del universo, voy a subir el tema, sé que yo me creo que me voy. Bueno, soy bien poderosa, mano. Este es el tren, no, este, vámonos para acá. Es que, ¿saben cómo me voy? Para acá. Creo que se va para allá, sí, se va para allá. Bueno, mis amores, pues entonces me voy. Les mando un beso. Bendiciones y nos vemos pronto. ¿Qué tal? Nos vemos mañana. Quizá les subo un videíto de donde yo esté celebrando. Ay, me quito mi gorra porque es que como voy a viajar estoy así. Aquí está haciendo frío aquí en Suiza. Bueno, les mando un beso. Múrase feliz año nuevo y bendiciones. Entonces, échenle ganitas y piensen muy bien lo que van a desear por este 2024 porque se les va a cumplir. Se les va a cumplir si es bueno. Y si no es tan bueno, mejor ni piensen. No deseen cosas malas para que no se les rebote por donde no. Ya saben que el que hace bien, siembra cosas buenas, cosecha cosas buenas. Y a quien no siembra cosas buenas, pues Dios en su infinita misericordia le regresa también todo lo malo que ha hecho en este mundo. Así que siembra cosas buenas para que cosechen cosas buenas. Feliz año nuevo 2024 y gracias 2023 porque fuiste un buen año. Chao, 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 chao. Que Dios los bendiga. Bye, bye, bye.